Bueno, buenos días. Agradecer en nombre de Camus y la presencia de todos ustedes y hablar un poquito sobre la parte técnica de lo que es la obra del barrio que estamos hoy inaugurando. Son 1.300 metros de cañería y que va a ser en un futuro para 92 futuros usuarios. También lo que por ahí es importante recalcar para la gente del barrio, yo sé que hay gente del barrio acá, que se acerquen, que se acerquen a la oficina de Camus y tenemos un plan que es el plan Mejor Hogar, que facilita lo que es la conexión, la instalación, así que ya lo esperamos y esperemos que en un futuro podamos conectar a todo el barrio. Nada más por mi parte y le doy la palabra a Ricardo. Perdón, perdón. Una más, que me olvido. Agradecer a Luciano, agradecer a Ricardo, agradecer a Silvina por todo lo previo, por la... nos facilitaron lo que es lo previo a este proyecto. Así que agradecerle a ellos y al equipo. Gracias, ¿eh? Buen día a todos y a todas. Bueno, un día, a pesar de ser un día frío, es un día eventoso, es un día muy importante. Primero el agradecimiento muy especial a... a Gas Camus y en la figura de Berlingueres, que siempre ha estado de disposición. Y en este barrio, que son 92 viviendas y antes las 63 viviendas, que empezamos con este sueño para que los vecinos tengan gas, me parece que es importante lo que se está logrando en este momento. Gracias a los trabajadores de Tía, muchas gracias a ustedes, porque con ustedes hemos trabajado desde que empezamos hace cuatro años, trabajamos juntos, no solamente en esto. Falta el asfalto acá. En algún momento creemos que con mucha esperanza, lo digo, y con mucha ilusión, esperemos que los tiempos cambien y ustedes tengan el asfalto también. Me parece que es importante. Gracias a Escacheri, que siempre está de la mano, Silvina, siempre de la mano de ustedes. Gracias, fundamentalmente tengo que agradecer a Camilo, que ha estado siempre, en todo momento presente, a nuestro Secretario de Obras Públicas y a todos que de una y otra manera colaboraron. Empezamos con las 63 viviendas, seguimos con estas 92 familias y esperemos que esto sea una rueda continua. Tengo una rueda continua para que todos los trabajadores puedan gozar de los beneficios que le otorgan medianamente una calidad de vida diferente a la que tienen en este momento. Nosotros rogamos y estamos esperanzados que esto sea de esta manera, que sea de la mejor manera posible. Los tiempos no son fáciles, sabemos que los tiempos no son fáciles. Al contrario, cada vez son desafíos distintos y cada vez desafíos más complicados. Pero bueno, yo creo que lo dijo Berlingueres, o si no lo dijo Silvina, no sé cuál de los dos, los dos dijeron lo mismo, yo voy a decir también lo mismo. Esto se puede porque estamos juntos. La única manera de trabajar es trabajar estando juntos. Trabajar estando juntos acá, trabajar estando juntos con las instituciones, trabajar y estar juntos juntos con los productores agropecuarios, trabajar y estar juntos juntos con todos los trabajadores que en este momento sabemos que la están pasando muy mal. que a veces se torna inviable y que el salario no alcanza, el sueldo no alcanza. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Los que tengan que criticar, que critiquen. Nosotros no vamos a criticar. Nosotros vamos a trabajar. Nos puso el pueblo de Salto para trabajar y vamos a seguir trabajando. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes y sigamos trabajando. Gracias por todo. Bueno, muy bien, luego de las palabras del Intendente Municipal Ricardo Alessandro, de Silvina Cacheri, Secretaría General de Estía Salto, del señor Fernando Berlingueres en representación de la empresa Camusi, Gas Pampeana, va a tener lugar ahora el encendido simbólico de la llama que culmina las obras de gasificación que se han realizado aquí en Barrio El Salvador. Como lo ha dicho el Intendente en sus declaraciones hace pocos instantes, hace poco tiempo atrás se realizó una actividad similar en Barrio 63 Viviendas y recordamos también que esta etapa del plan de obras de ampliación de la red de gas natural comprendió también a los barrios 97 Viviendas y Barrio La Esperanza también aquí en esta ciudad de Salto. Mientras se realizan los preparativos, aguardamos el encendido de la llama simbólica, tarea que estará a cargo también de Ricardo José Alessandro y de Silvina Cacheri, junto con el equipo de delegados de Estía, también está el secretario de Infraestructura, Luciano Zapata.